Una importante labor preventiva y educativa desarrollan los estomatólogos para elevar la salud bucal del pueblo. En Medialuna, este colectivo prioriza diferentes programas al tiempo que imparten charlas y otras iniciativas para formar hábitos higiénicos sanitarios desde la primera infancia. Estamos enfrascados fundamentalmente en la atención a los programas fundamentales como el programa materno infantil, la atención a los jóvenes soldados y la atención a los niños menores de 19 años que hoy estamos enfrascados en examinar a todos esos niños que tenemos hoy en las escuelas y en la medida que nos vayan entrando los recursos iremos dando cobertura a la atención de todos estos pacientes. Para esta joven estomatóloga, una linda experiencia laboral que la convierte en mejor persona y una luchadora por la salud del pueblo. Me siento muy, muy orgullosa de mi profesión ya que la ejerzco con todo el amor del mundo y me estoy desempeñando ahora como cirujana bucal aquí en el municipio. Otra experiencia muy bella, muy bonita, ayudando a todo el que pueda, brindándole mis conocimientos, mis humildes conocimientos y haciendo lo mejor que lo podamos hacer. En el Día de la Odontología Latinoamericana, el reconocimiento para estos profesionales de la salud pública cubana que en medio de carencia siguen adelante con su empeño de convertir cada sonrisa en hálito de vida. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Gran Mense.